Alta traición, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Pues sí palabras del poeta, ensayista, traductor, novelista, cuentista, cronista y crítico literario José Emilio Pacheco, quien murió en la Ciudad de México a los 74 años de edad. El Colegio Nacional, del que el gran escritor fue uno de sus más destacados miembros, le rindió sentido homenaje luctuoso. Frente a su muerte sorpresiva, los temas poéticos de José Emilio, la pesadumbre, la melancolía, la desesperanza, el desconsuelo, el paso implacable del tiempo, adquieren una nueva dimensión, adquieren la dimensión de una profecía cumplida. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, y el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar y de Teresa, asistieron a la ceremonia de su despedida. Es una pérdida de un ser humano muy significado en el compromiso con su país, con un gran amor por México y con una obra que refleja en todo tiempo esa solidaridad con su patria. El mejor homenaje es devolverle a nuestros niños en la primaria el amor por la poesía. Nuestros niños dejaron hace mucho de leer poesía y debemos hacer que lean poesía. José Emilio fue un hombre muy generoso, un hombre que compartió siempre sus estudios, su talento, su humor y su amistad. Y creo que es realmente una gran pérdida, no solo para las letras y la cultura, sino para mí. Estamos quedando con el siguiente pilar de la literatura y de la cultura. Y era un hombre absolutamente de su distancia, un fundamento. Un gran hombre generoso, que siempre nos dio, no nada más los problemas, sino la superviad humana, que para el Distrito Nacional de los Artes es muy muy importante. José Emilio Pacheco fue galardonado con los premios Cervantes y Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2009 y el premio Alfonso Reyes, otorgado por el Colegio de México en el año 2011, entre otros. Fue tenaz, permanente, gran parte de su enorme mérito es la trascendencia y la periodicidad con que cumplió con su deber de periodista y de economista constante. Deja un hueco en la cultura mexicana. Nos enseñó que hay que amar a este país, que hay que amar las palabras, porque si uno respeta las palabras, respeta todas las cosas. Y nos enseñó que se vive solamente una vez y hay que hacer lo que se tiene que hacer. Sé que él estaría muy contento en este momento de saber que aprendió su lección. Es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo, pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados, cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte, aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte, la piedra se hizo lava de muerte, todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. Escribió alguna vez este noble caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!